Aplausos Como cierre de ese gran año que nos ha llevado a un nivel cultural extraordinario y sin precedentes en San Juan. Pensamos que había que traer un artista de calibre internacional, pero un artista que le hablara al alma de cada uno de los puertorriqueños. Coincidió con la apertura de Estados Unidos a Cuba. Cuba nunca ha estado cerrada. Aplausos 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 Y ese intercambio cultural que abre el alma, que la toca, que hace que uno tienda la mano, que nos enseña que el amor es el mismo en todos los idiomas. Y que el desamor es exactamente el mismo. Y esperamos que esta sea una de muchos intercambios que tengamos entre Cuba y Puerto Rico. Aplausos 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 Tengo tu voz, tengo tu voz hoy Tu canto en el mío Rumbos paralelos, dos anzuelos En un mismo río Vamos al mar, vamos a dar cuerda Antiguas pitrolas Vamos pedaleando contra el viento Rosando las olas Tengo una canción para mostrarte Tal vez cuando vayamos Tengo tu sonrisa en un rincón De mi salva pantalas Ay, la, 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 la Tengo tu sonrisa en un rincón Y cuando la casa se llenó de canciones Músicas y versos que brotaban desde tantos rincones Vamos al mar, vamos a dar guerra Con cuatro guitarras Vamos pedaleando contra el viento Tengo tu sonrisa en un rincón De mi salva pantalas La, 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 la... Tengo tu voz hoy, tu voz tengo, tu canto en el mío Muy buenas tardes a todos Comienza el primer día de un año que comienza contigo Un año es siempre un año y nunca es suficiente Y me besas a las doce y los amigos se abrazan Y algún heredé se acuesta temprano Ven a recorrer todo este día de punta a punta Ven a recorrerme el cuerpo, mis puertas, mis ventanas Ven a recorrer mi poema de lucifer Y ven a recorrer mi esperanza Comenzamos de pronto por besarnos la risa La risa de tus calles, la risa de mis versos Luego te pido un beso, café y tu mano temprana Ven a recorrer mi esperanza Para empezar la mañana de este día que en mi pecho Ven a recorrer todo este día de punta a punta Ven a recorrerme el cuerpo, mis puertas, mis ventanas Ven a recorrer mi poema de lucifer Y ven a recorrer mi esperanza Mira, hola, hola soapsa A vos Muchas gracias Muchas gracias Muchisimas gracias Ay, después de todas esas palabras que he escuchado, después de todos estos días de tanto cariño, es difícil para mí decir otras cosas nuevas sin emocionarme muy profundamente. Tengo que dar gracias a la vida así de grande. Yo tengo que dar gracias a Dios Todopoderoso porque soy cubana y estar entre ustedes me ha hecho muy feliz. Gracias. Gracias. Para dejar el recuerdo para la próxima vez que va a ser muy pronto, muy pronto. Al tibiamparo de la 2.14 se desnudaba mi canción de amor. Llegaba el día indiscreto y torpe y la belleza no se hacía más pobres, más esclavos de la ronda del reloj. Así pasaron los momentos pocos, así pasaba la felicidad, huyendo siempre de miradas de otros, entretejiendo un universo loco de caricias, dudas y complicitas. Toma de mí todo, bébetelo bien, hay que ayunar al filo del amanecer. Toma de mí todo y todavía más, hay que esperar un largo no de claridad. Toma de mí todo cuanto pueda ser, el sol no da de beber. Toma de mí todo, bébetelo bien, hay que esperar a los tristes amores malnacidos y condenados por su rebelión. Daré algún día mi canción de amigo y fundiré mi vino con su vino sin perder el sueño por la excomunión. ¿Y a quién me quiere incinerar los versos argumentando un folio inmemorial? Le haré la historia de este sol adverso que va rodando por el universo esperando el día en que podrá alumbrar. Toma de mí todo, bébetelo bien, hay que ayunar al filo del amanecer. Toma de mí todo y todavía más, hay que esperar un largo no de claridad. Toma de mí todo cuanto pueda ser, el sol no va de beber. Toma de mí todo, bébetelo bien, hay que ayunar al filo del amanecer. Toma de mí todo y todavía más, hay que esperar un largo no de claridad. Toma de mí todo, bébetelo bien, hay que esperar un largo no de claridad. Toma de mí todo cuanto pueda ser, el sol no va de beber, el sol no va de beber. ¡Aprat! 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 Volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero Venga una clave Déjame repasar tus accidentes Detenerme a palpar cada medida Humedecer tus ojos y tu fuente Y penetrar al fondo de tu vida Déjame demostrar que el 10 noviembre Murifican el alma y el deseo Que al abrazarte Aún mi cuerpo tiemble Y relajado en paz Me duerma luego Déjame al despertar Tener la dicha De amar y compartir Nuestros anhelos Y en la verde mañana Que termina Volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero ¡Ay, San Juan! ¡Ay, Bayamón! ¡Ay, Puerto Rico! ¡Cómo no! Como te quiero yo ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? ¡Ay, Bayamón! Cómo te quiero yo, oye Cómo te quiero yo Que todavía tú me preguntas por qué Por qué te quiero querer Cómo te quiero yo Cómo te quiero yo A todas horas, a cada instante No me preguntes, no me preguntes Cómo te quiero yo Porque cómo te quiero yo Cómo te quiero yo Es mejor entrar a tu habitación En punta de pie Y tomarte sin que pueda saber Lo que quiero hacer Sin palabras poder acariciar Cada tramo de piel Es mejor una ventana entre dos Que una pared Y mi palma y mi gente No te angusties porque nunca sabrás En dónde estaré Solo quiero que mires la verdad Sigo siendo fiel Si me buscas con el corazón Allí yo estaré Es mejor una ventana entre dos Me abrazas y siento Que nunca me dejarás marchar Soy libre cual viento Y nunca nada y nadie Ahogará mi libertad Me has pedido que no te llame más No me quieres ver Esta loca forma mía de amar No te deja entender Es la falta de imaginación Lo que enferma tu ser ¡Coro! Es mejor una ventana entre dos Que una pared Es mejor una ventana entre dos Que una pared ¡Muchachos! Es mejor una ventana entre dos Que una pared Es la falta de imaginación Lo que enferma tu ser Yo quiero una ventana No una pared Es mejor una ventana entre dos Que una pared Y por la mañana Busco mi ventana Una ventana abierta No una pared Es mejor una ventana entre dos Que una pared Si tú me buscas Con el corazón Allí yo estaré Detrás de la ventana Rompe la pared Es mejor una ventana entre dos Que una pared Sabroso Ahora dime por qué Es mejor Es mejor ¿Cómo? Es mejor Niño Es mejor Es mejor Es mejor Es mejor Una ventana entre dos Que una pared Sabroso Esta es la frase Con la cual Queremos resumir Todo ese sentimiento A este momento De apertura A esta nueva etapa Por lo menos Para nosotros los cubanos Llena De esperanzas Gracias 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 Buenas tardes Especialmente a los músicos Y muy especialmente A ti Fidelito Gracias Camino cuadras iguales Cantando en voz alta Tan más Dios explica Lo que me pasa El mundo está al revés Para mí Para mí Continuando Llevo El corazón inquieto De pronto Estoy serena De repente Tiempo Sin ir más lejos Quise comprobar Mi suerte El mundo está al revés Resulta Resulta Que me quieres Resulta Que me quieres Que me quiten Que me quises Que me quiten Que me quiten El Grupo Reflexión 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 Estas son canciones que llegaron a ustedes por la colaboración de un gran colega, un gran amigo, un gran compañero, un gran artista, un gran promotor de la cultura, del mundo. Benjamín Muñiz, gracias. El Grupo Reflexión 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 que desde mí quiso vivir, recordaré para vivir la vida que no tuve ayer y para imaginarme por venir, recordaré. ¡Gracias! Todas mis ilusiones andaban de fiesta cuando llego a mi puerta queriendo encontrar un nido no trajo nada consigo, solo el pesar y la vida que le encendían la piel pues del amor no sabía. Como el andar solitario no es cosa de troma me acostumbre a su aroma así como si nada y en la primera alborada que del silencio salvamos entre el deseo y el miedo de no caer nos amamos hay del amor que cargado de ser, vuela, se posa y se marcha otra vez hay de los sueños que van a morir en el mar hay de mí, hay que ha pasado el amor y no vuelve a pasar hay de mí, nunca más así empezó la historia mientras corría marzo me dormía en sus brazos me dormía en sus brazos al viento vespertino ya dueña de mi camino de mi esperanza y mi verso se fue incubando el presagio quiso al amor rutinario y una de tantas mañanas se nosceló en la cama y el amor como muerto apareció desierto en medio del recuerdo que se quedaba tendido y que quisimos salvar pero ya estaba perdido hay del amor que cargado de ser, vuela, se posa, se marcha otra vez hay de los sueños que van a morir en el mar hay de mí, hay que ha pasado el amor y nos vuelve a pasar hay de mí, nunca más no más hay de tan no más nada ¡Gracias! ¡Gracias! Regresa en el otoño, corazón, cuando tengas un tiempo Los días que me faltan sin tu luz son feroces y hambrientos La Virgen y los rezos, la espada y los enanos, las playas y los vientos Regresa menos pronto, corazón Es que me estoy muriendo Regresa en el otoño, corazón, cuando tengas un tiempo Corazón, cuando sientas que existo El beso que te di tras el sillón Mi suspiro más tierno, mi Peter Pan sin Wendy, mi lobo solitario Y mis libros de cuentos, regresa menos pronto, que aquí estoy muriéndome por dentro Recuerdas la naranja, el dios del caracol Y el poema de marzo, y la flecha de cuarzo, que le robe a un ángel Y clave en tu pecho, la luna de rubí, el sol de porcelana, las dos manos de nácar, la erótica manzana En tu equipaje está, corazón, los quiero de regreso Mi alegría nerviosa, mi alegría nerviosa, mi llanto feliz, mis prosas y mis versos Mi carta apasionada, mi té de limón, mi miedo a los espectros Mi crucifijo azul, mi muñeco de lana, y el hacer del amor Las más libias mañanas, en tu equipaje estaba Corazón, los quiero de regreso Corazón, remítete a mis nervios Al claro de aquel bosque donde al fin deshojaste mi cuerpo Tus labios arrancaron tantas cosas de mí Mis orgasmos más tensos Y si lo quieres bien, si no es mucho pedir Regreso tú con ellos Guau, qué canciones, ¿no? Canciones para morirse, ¿no? Esta semana tuvimos la suerte de participar en un encuentro con algunos artistas Y me di cuenta que hay una canción que aquí es bien querida Yo también quiero cantar canciones donde ustedes canten conmigo Claro que sí Solo que la primera vez, siempre la primera vez Y por supuesto quería traer las canciones de nuestro repertorio Que están en el disco Estaciones, en el disco País Pero esta es una canción Que yo digo es una canción emblemática Y aquí les traigo el saludo De un artista Que los adora Y que ha pasado muchos problemas de salud En los últimos tiempos, pero gracias a Dios Está todavía con nosotros, Pablo Milanés Aplausos 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 Muchas veces te dije Que antes de hacerlo Vía que pensarlo muy bien Que esta unión de nosotros Le hacía falta carne Y deseo también Que no bastaba Que me entendieras Y que murieras por mí Que no bastaba Que en mis fracasos Yo me refugiaré en ti Y ahora ya ves Lo que pasó Al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que provoco hoy en ti Y aunque es penoso Lo tienes Que decir Por mi parte esperaba Que un día el tiempo Se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido Yo habría seguido Seguido a jugando A hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo Piensa en los años Que tienes para vivir Que mi dolor no es menos Que mi dolor no es menos Y lo peor Es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar Estar con vano afán Ese tiempo perdido Que nos deja vencidos Sin poder conocer Eso que llaman amor Para vivir Para vivir Me 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi ilusión De mi tonto Te lo diera contenta Porque tu pensamiento No apartas de mí Pero Como no me has querido Y lo que te he ofrecido No te puede Importar Muere La esperanza Que a lloro Pues teniéndolo Nada te puedo dar No te puedo dar No te puedo dar No te puedo dar Gracias por ver el video 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 Uy, esta es una de las canciones más lindas que yo he cantado en la vida Y cada vez que la canto recuerdo mucho a su intérprete original Yo no sé si ustedes la conocieron Pero me gustaría mucho que también dejaran entrar en sus casas y en su vida La obra de una de las más grandes artistas de Cuba Elena Borges Duele mucho, duele sentirse tan solo Nada Nace en mi alma Más que este sufrir ¿Qué es vivir? 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 Inútiles mis brazos ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? Fin de todos tus besos? Fin de todos tus besos Ser como soy ¿Qué es vivir? Es vivir Mucho Vivir Es vivir Aplausos 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 Gracias. Porque nosotros no la conocimos Solamente después de casi 50 años Porque ustedes la quisieron desde el principio Y porque nunca, jamás Se volverá a ir de entre nosotros Que te pedí Que no fuera real comprensión Que supieras que no hay en la vida otro amor Como mi amor Que no te di Que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz Para ti No pudo ser Hoy me pides tú Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Pide Lo que yo pueda darte No me importa entregarme Aquí sin condición Pero Pero ¿Qué te pedí Tú lo puedes decir? Tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay En la vida otro amor Como mi amor Ay, lupita Ay, lupita Me pides tú Me pides tú Las estrellas y el sol Yo no soy un dios No soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más No tengo más No tengo más Pide Lo que yo pueda darte No me importa entregarme No me importa entregarme A ti Sin condición Pero ¿Qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay En la vida otro amor Como el de esta tierra ¿Quién fue el que hizo el crítico La Lupe Rico por ahí? Ay, ay Ay, Dios mío Ay Que supieras Que no hay En la vida otro amor Esto es para la Lupe de Cuba Como Mi amor Lo más grande de la vida Ay, Dios mío Ay, Dios mío Gracias Amame como soy Tómame sin temor Tócame con amor Que voy a perder la calma Bésame sin rencor Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Amar Amar es un laberinto Amar es un laberinto Amame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, dándame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido, en el más puro sentimiento, lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero que sientas conmigo, tan bello como yo siento, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Ahora sí nos vamos con la clave. Música Juntar esos sentimientos, vamos juntar esos sentimientos. Juntar esos sentimientos, juntar esos sentimientos. Juntar esos sentimientos, para ser más bello el camino. Juntar esos sentimientos, para ser más bello el camino. Juntar esos sentimientos, para ser más bello el camino. Juntar esos sentimientos, para ser más bello el camino. Juntar esos sentimientos, para ser más bello el camino. Juntar esos sentimientos, para ser más bello el camino. Juntar esos sentimientos, para ser más bello el camino. Juntar esos sentimientos, para ser más bello el camino. Juntar esos sentimientos, para ser más bello el camino. Juntar esos sentimientos, para ser más bello el camino. Siempre los sentimientos Va a ser más bello el camino ¡No, no, no, no! ¡Muchachos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ahí no va, mi gente! ¡Vámonos! ¡Muchitos! 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 Volver ese amor que construimos Son hora de la noche Mi silueta agita el paso del camino Quiebro horas, hoy olvido Yo retengo las derrotas que han nacido Necesito irme para hallarme viva En este mundo extenso Intentar al desandar no volver Por el sendero incierto Pero ya sabes, país País mío Que no quiero despertar Ausente y respirar Si tú no estás conmigo Ya sabes, país Fértil espacio Divino Que preciso volver a tu amor Pero ya sabes, país País mío, mi raíz es el sueño de los que aquí están De los que han partido, ya sabes país Que no logro vivir sin tus luces desde el vuelo Que me dicen que soy de aquí, de este suelo ¡Gracias! 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 Llevando los sueños en otro rincón La gente apretada Brincando los ruidos de su corazón La gente arrollando, la gente sudando Marcando el dolor Colga la gente cantando La gente sintiendo La gente sin voz Cortando, pensando Soñando, luchando Sacando un adiós La gente en su afán Deshojando cualquier margarita Pendiendo del hilo más fuerte Que guarda su fe La gente bebiendo La fuente más dulce Por calmar la sed Conca la gente arrollando La gente sudando Marcando el dolor Conca la gente cantando La gente sintiendo La gente sin voz Cortando, pensando Soñando, luchando Sacando un adiós Oye ¿Dónde está mi gente? Vámonos Vámonos Cuéntame la gente ¿Qué es la calle? Adiós ¿Qué es la calle? ¿Qué es la calle? ¿Qué es la calle? es tuya, que la calle es mía, ven pa' la calle, que la calle es mía, oye. Vámonos cantando pa' Jesús María, ven pa' la calle, que la calle es mía, bailando, cantando pa' las pelas olvidan, ven pa' la calle, que la calle es mía, nos vamos por Galea, nos vamos a Jalía, ven pa' la calle, que la calle es mía, oye, dame una palma bonita, sube esa mano bien rica, Puerto Rico. ¡Otra vez! Zapizanga, bobo, je, je, zapizanga, bobo, je, je, se va la tristeza y llega la alegría, ven pa' la calle, que la calle es mía, que la calle es tuya, que la calle es mía, ven pa' la calle, que la calle es mía, vamos a Barcelona, vamos pa' Turquía, ven pa' la calle, que la calle es mía, vamos pa' Santiago y vamos pa' Sofía, ven pa' la calle, que la calle es mía, yo llego a San Juan y voy a Jalía, ven pa' la calle, que la calle es mía, y yo pienso en Cuba, que Cuba no olvida, ven pa' la calle, que la calle es mía, acordándolo, pensándolo. Venga, venga esa gente bonita, que siente, que hace, que piensa, que dice ¡Ole! Que no sabe cómo se baila ahí atrás. ¡Tito! ¡Salud a mi gente! ¡Qué rico! ¡Edurria, te amo! Bueno, yo quiero dar un saludo. Gracias. ¡Ay, qué rico! ¿Estamos contentos? ¡Sí! Préstame tu color, Pa' pintar la vida Prétame tu color Pa' pintar el alma Porque mi vida es un rosal Y yo le quiero poner Algún color De tu color Que en mi color Nada me importa Las cicatrices La gente mira También maldice Pero en el fondo Nace lo triste Por no tener un color Con que pintar el alma Por eso es bello Saber que existes Bueno Nada me importa Las cicatrices La gente mira Pa' mí la vida Es un rosal Y yo le quiero poner Tu color Ese que llevas En el alma Ese que te hace Tan linda Y tan sano Oye bien Pa' mí la vida Pa' mí la vida Es un rosal Y yo le quiero poner Tu color No préstame algún color De tu color Que en mi color Pa' mí la vida Es un rosal Y yo le quiero poner Tu color Bueno En el piano Jorge Luis Lagarza Y yo le quiero poner Y yo le quiero poner ¡Gracias! 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 Por eso es bello saber que existes Gracias Esta canción es para ti, madrecita querida Cuéntame ¿Qué hay detrás de la cima de aquella colina, de aquel arrabal? Dime si hay una playa, si hay una muralla, si hay una arena Dime si sobre el mar, ya no canta el sinsorte Cuéntame ¿Qué hay detrás de la playa, de aquella muralla, de aquel arrabal? Dime si hay un estrecho y los barcos maltrechos por el vendaval No me digas que no, vaya hacia el horizonte Ovala, yo leí tu nombre en un cartel Y aquí estoy con la necesidad de sobrevivir, de seguir en pie Un collar Sobre aquel tablero de aquedrez Y por cada una vez Y por Cábal, adivinarás, si te sobra amor, si te falta fe Cuéntame Que hay detrás del estrecho y los barcos maltrechos por el vendaval Dime si hay un país matiz de raíz como una capital Dime si allí no cantan canciones lejanas Cuéntame Que hay detrás del país del matiz de raíz como una capital Dime si hay una cima, si hay una colina, si hay un arenal No preguntes por quién hoy doblan las campanas Oh Wallah, yo leí tu nombre en un cartel Y aquí estoy con la necesidad de sobrevivir, de seguir en pie Un collar sobre aquel tablero de ajedrez Y por cabal adivinarás si te sobra amor, si te falta fe Oh Wallah, yo leí tu nombre en un cartel Y aquí estoy con la necesidad de sobrevivir, de seguir en pie Un collar sobre aquel tablero de ajedrez Y por cabal adivinarás si te sobra amor, si te falta fe Si te falta fe Si te falta fe Si te falta fe Si te falta Hay que seguir pa'lante muchachos Quédate aquí con mi hermano Mi hermano Mi hermano, mi hermano el Huilo Mi Habana luce lo mejor Y más coqueta que una flor Abre sus puertas y ventanas Ella se ha sentado en el balcón Abanicando la ilusión De que esta noche se ama Hoy mi Habana espera a un señor Mitad azúcar, mitad azúcar, mitad azúcar, mitad azón Con un clavel en la zona Solo sabe que se llama Juan O mejor dicho Don San Juan Dueño de la mitad de su alma Dueño de la mitad de su alma Dime corazón Que debo hacer con la ternura que adorné Con el collar de la mañana Con el collar de la mañana De Aguadilla hasta un Macao Toda esta magia de guitarra Dime, borinqueño Si tú solo eres un sueño O si eres mi verdad Venga una clave bien rica, mi gente Hoy mi Habana llora de emoción De ser feliz, de ser canción De un trovador de río La Plata Se muere de envidia el halcón Al ver volar al ruiseñor Con los amantes enlazadas De mirar del río a Maicí Mi Habana dice a usted que sí Porque uno es fuente Y otro es agua La rumba me llama Dilo como digo yo La rumba me llama Dilo como digo yo La rumba me llama Dilo como digo yo La rumba me llama La rumba me llama Dilo como digo yo 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 Ayer sentí una tremenda tentación Y hoy me ha pasado lo mismo Dilo como digo yo Yo necesito ver las caras De las personas que están aquí Por favor Dilo como digo yo Dilo como digo yo Dilo como digo yo La rumba me llama Dilo como digo yo Y por favor Dilo como digo yo Dilo como digo yo Dilo como digo yo Fuiste una luz iluminando un hombre Que aún no vos cobras todos estos años Que buscarás en mí que ya no tenga Y no me hablen de paz ni de cordura Porque mi paz y toda mi experiencia Me las hierve de muerte tu figura Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad Pintar de risa tu impresión sola Irte cantando por el mar y la ciudad Tú te padeces tanto a la felicidad Que en ese ritmo tan difícil de lograr En los matices que no hay que retocar En la belleza del arte más natural Tú eres la música que tengo que cantar ¡Gracias! Lo que yo siento quisiera decirlo Un día de julio en medio de la plaza Para oír tu nombre por los altavoces Sentido rebotar de casa en casa Y aquí metíes tarareando un sueño Tarareando un sueño, cazando estrellas Por la madrugada, pupila alerta Guardando un momento para ir a refugiarme en tu mirada Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad Pintar de risa tu impresión de soledad Irte cantando por el mar y la ciudad Tú te padeces tanto a la felicidad Que en ese ritmo tan difícil de lograr En los matices que no hay que reivindicar En la belleza del arte más natural Tú eres la música que tengo que cantar ¡Muchas gracias Puerto Rico! BORINQEÑO BORINQEÑOS ¡Gracias a ustedes! Gracias Gracias Ha sido todo un honor Algo muy grande en mi vida Una experiencia que jamás olvidaré Gracias a ustedes ¿Dónde está Martínez? Te quiero mi amor ¡Qué linda Dios mío! ¡Ay mira! A ustedes ¡Ay mira! Bueno, ¿les gustó? Ustedes saben que cuando Uno viene a la casa Nosotros los puertorriqueños Los cubanos, los dominicanos Siempre le damos un obsequio Este obsequio es de parte de mi familia No se compró con fondos públicos Lo tienes que abrir Es de Navidad Yo lo estoy pronosticando Que la gente que me lleva ahora Otra vez a trabajar a Miami Va a tener que tener Al servicio de emergencia Cerquito ahí Porque ya este corazón No se ve más nada Vayan buscando otro Rompelo, rompelo, rompelo No, no tengo por qué Tengo que buscarle Soy mujer Tengo que buscarle El principio El final Aquí está ¡Ay Dios! Ay mi madre Pero qué cosa tan bonita Un collar de perlas Nosotras tenemos un club De mujeres latinoamericanas Gracias Yo tengo el mismo Lo tiene la alcaldesa De Uruguay De Montevideo Lo tiene la alcaldesa De San José, Costa Rica Son exactamente Son lo mismo ¿Verdad Luli? Exactamente igual Y esta Es Porque yo creo que Describe A Ivette Julia de Burgos Una poeta extraordinaria De Puerto Rico ¿Se pueden sentar? Cumplió 100 años De estar entre nosotros ¿Verdad? Hubiese cumplido el año pasado Y hay un poema Muy bonito de ella Y parte del poema dice Yo soy la fuerza La vida La mujer En mí manda Mi solo corazón Mi solo pensamiento Quien manda en mí Soy yo Para ti Me lo voy a decir cada día Vengo ahora Que le vamos a regalar algo más Esto sí es con fondos públicos Este es para William Echa para acá Que me dijo Oye nosotros no sabíamos Eso de que la bandera Puerto riqueña Era de color azul clarito Y yo quiero que tú Me regales una Para cuando vaya Alguien de Puerto Rico Allá Yo ponerle en el balcón Ábrela No la dejes que toque el piso Y esta otra es para Ivete Así es que ya saben Que esta es la del color correcto Muchas gracias a ustedes Muchas gracias por El cariño Por la rumba Por hacernos sentir Una sola Patria caribeña Y este es el principio En octubre Gracias a Benjamín Gracias ¿Dónde está Benjamín? Gracias Benjamín Gracias Alfredo Por haberme hablado Diver Cepeda En octubre viene Buenavista Social Club Va a estar en el Coliseo Roberto Clemente El municipio de San Juan Va a ser quien los va a traer Porque tenemos Oye pero Con calma Que el IVU no da para tanto Pero lo que queremos Es abrir los espacios De amor De solidaridad Y de hermandad Y gracias Benjamín Eres un ser humano Extraordinario Pero le tenemos una sorpresa El otro día Ella vio Una gente guapa Y me dijo Oye que es eso Y yo le dije Eso se llama Un asalto Y como nosotros tenemos Las navidades más largas Del planeta ¿Dónde están los muchachos? Vengan para acá ¡Gracias! Candela 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 Se pone la media amarilla Las zapatillas coloras Y esa negra Se es Candela Mira la llamada Ay que buena Como hay las penas Así pasa Mi madre Candela Candela Nada más Pa' que la gente cubana Conmigo pueda gozar Bienvenidos a mi tierra Y a la ciudad de San Juan Candela Camina Con mi barrio Señora Pa' aquí Pa' allá Todo el mundo en el barrio La tienes que mirar Candela 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 Nada más Candela Es mi legrita Cuando salga bailar Candela Es Candela Nada más Candela Es mi legrita Cuando salga bailar Todos en el barrio Me la miran Pero yo lo aseguro Que a mí Ninguno me la puede tocar Porque esa negra Solo mía Que me la toque Te juro Que lo mando Hasta el hospital Cuando yo salgo Con miña Ya estaré en Peliponia Candela Es mi legrita Candela Llamará Dice que va Pa' lo visa Porque la bomba Quiere bailar Y viro pa' casa Diciendo Va tú la S Allá Cuando la llevo Pa' lo insta Pa' bomba Por eso a bailar Candela Es mi legrita Señora Es que no me está Candela Es Candela Nada más Candela Es mi legrita Cuando salga bailar Candela Es Candela Es mi legrita Cuando salga bailar Cuando salga bailar Cuando salga bailar Esa negra Es que es Candela Cuando salga bailar Mira bien la llamara Cuando salga bailar La nena sienta bonita Cuando salga bailar Camina a la cadera Pa' aquí bailar Cuando salga bailar Es que será lo que ella tiene Cuando salga bailar Es que me pone a mí a gozar Cuando salga bailar Oye de Cuba a Puerto Rico Cuando salga bailar Oye de un paro a la gozada Cuando salga bailar Dice que le gusta a mi plena Cuando salga bailar Dice que pa' Cuba se la puede llevar Cuando salga bailar Mi negrita es que es Candela Cuando salga bailar La nena y mi hombre gusta bailar Cuando salga bailar Que se unió ya toda la banda Cuando salga bailar Dice que todo el mundo Es que la menina de mi pueblo Quiere bailar Cuando salga bailar Un pasito pa'lante morena Cuando salga bailar Corriendo la cadera Otro paso pasará Cuando salga bailar Candela es Candela nada más Candela es mi negrita Cuando salga bailar Candela es Candela nada más Candela es mi negrita Cuando salga bailar Es la cosa Muchas gracias a nuestros hermanitos cubanos que están aquí con nosotros Ese es el comienzo de la paranda Ese coro que se sienta Vamos todo el mundo dice Que bonita bandera Dice Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera Es la bandera puertorriqueña Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, es la bandera puertorriqueña. ¿Cuánto se sienten orgullosos de ser morigua? Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, es la bandera puertorriqueña. Que bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, es la bandera puertorriqueña. Azul, blanca y colorada, en el medio lleva una estrella, mira qué bonita es la bandera de mi tierra. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, es la bandera puertorriqueña. Pase lo que pase, cueste lo que me cueste, mi bandera es bella con ese azul celeste Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera es la bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera es la bandera puertorriqueña Oye como va la de la bomba, la de la plena, la de la troba, la danza y también las mujeres más bellas Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera es la bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera es la bandera puertorriqueña Pórico con las manos arriba y arriba y arriba y arriba Ah, ah, ah Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera es la bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera es la bandera puertorriqueña De la tierra de mar y el sol, la de las mujeres más bellas Ay, que bonita solita mi estrella Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera es la bandera puertorriqueña Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera es la bandera puertorriqueña Les voy a decir algo y quiero que se sienta, yo soy Boricua, yo soy Boricua. Bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Muchas gracias, buenas noches. Te perdono el montón de palabras que ha soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus carros, tus comidas afuera, cervezas y cigarros es más. Te perdono andar como tú haces, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, en fin. Te perdono no amarme, lo que no te perdono es haberme besado con tanta alemosía. Tengo testigos, un perro, la madrugada y el frío. Y eso sí, que no te lo perdono, pues si te lo perdono, seguro que lo olvido. ¡Gracias! 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 Como la brisa de invierno se cuela por mi ventanita Oigozamar Como hace un ángel con manos de seda En mis campanitas tocaron madrigal Madrigal Y no hay un enamorado en Cuba que no No lo empiece todo con este tema Que llegó a nosotros desde la voz Y el cariño inmenso de Dani Rivera Estando contigo me olvido Y no siento ese mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo Y no puedo vivir Eres luz que iluminas las noches de un largo camino Y es por eso que frente al destino No quiero vivir No quiero vivir Una rosa Hay los hombres que saquen la boca y en el viento Y parece un estrello de luz La medalla en tu cuello No quiero vivir 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 Y mi pecho Tengo un dolap Yo contigo no siento el sonar de la lluvia en el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, para la ciudad Llevo en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidades Y marido, yo te quiero cada día, lo repito, yo te quiero Puerto Rico, yo te quiero, yo te adoro, lo repito y te bendigo Tierra linda, Puerto Rico ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero dar las gracias a todos Quiero dar las gracias A la alcaldía A todas las personas Que nos ayudaron a llegar hasta aquí Nuestros productores Desde Panamá, NJ Music Señor Nibaldo Carbonell Desde Miami, el señor Flavio Díaz Vilela Y todo su equipo de trabajo Desde aquí, desde Puerto Rico A Radio Vieques Radio Universidad, a todas las personas Queridísimas Muy especialmente el señor Benjamín Muñiz Esa mujer santa y buena Que ustedes escogieron como alcaldesa De esta municipalidad La señorita La señora Carmen Yulín Y desde este teatro Es un teatro maravilloso Que impactaría a cualquier ser humano Porque cuando uno entra aquí Hay un aire acondicionado súper fuerte Pero cuando llegan a ustedes El corazón se revienta De calor y cariño A los técnicos De este teatro El señor Tomás Rosado A Jorge Rivera A Joséán Ruiz A la señora Toni Fernández A los técnicos invitados Porque quisieron venir a colaborar Con todo cariño Con nosotros Dani Ortiz y Jorge Ramírez A la productora Pro Arte Musical Y sus Personas presentes aquí Que me han dado Todo el amor del mundo Menos mal que yo no soy malcriada Porque las hubiera desfalcado Yo nada más dije Bueno yo quiero Y quiero Y quiero Y quiero Y quiero Decirle Gracias Karen Y Zulma Salvá Muchísimas gracias Al señor Roberto Martínez A Roberto A Martínez A Vivian Todas estas muchachitas Saben que las adoro No he logrado aprenderme Todos los nombres A mi existente Manolito Gracias Estamos en esta actuación También haciendo la despedida De nuestro pianista Jorge Luis Lagarza Que va a hacer su proyecto En solitario Y le deseamos toda la suerte El mundo A un músico Que adoramos en Cuba Él ni se acuerda de mi Porque cuando aquello Yo era maestra Y no tenía nada que ver Con su vida Pero Desde lejos Siempre admiré Y dije Este muchacho Tan grandote Va a ser alguien También con una vida Inmensa Que suerte Que ha llegado A Puerto Rico Para seguir su trabajo Y esta vez Tengo que agradecerte Fidelito ¿Dónde estás? Concho Fidel Viejo Se deja pararme aquí arriba Porque que grande es Fidel Morales A quien le debemos La cortesía De los instrumentos Gracias mi amor Un gran músico Y artista de Cuba Ay mi madre Madre mía Ayúdame Este instante Porque yo no sabré Jamás decirle Adiós a esta gente Eso no se aprende En ninguna escuela Eso no está escrito En ningún lugar Donde quiera que yo vaya Me llevaré el recuerdo Más lindo De mi vida Que haber estado Entre ustedes No les digo más Porque Tengo la presión alta Pero me voy a despedir Con una canción Que es de ustedes Es de ustedes Pero esta canción Es tan grande Que ha recorrido El mundo entero Y también por esta canción El mundo entero sabe Que ser puertorriqueño No es algo simple Ser puertorriqueño Es tener un privilegio De Dios Yo les doy las gracias Por haberme permitido Estar entre ustedes Y ojalá Todos nuestros amigos Y toda nuestra descendencia Sepa darle el lugar Al puertorriqueño Que se merece Muchísimas gracias En mi viejo San Juan Cuántos sueños surge En mis años de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde partí Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez Mi viejo San Juan Mi viejo San Juan Jorge Luis Lagarza en el piano William Rivero en el bajo En el chelo Alejandro Martínez En la percusión Aramis Castellano Lino Pedroso Y la dirección de José Luis Beltrán Pero el tiempo pasó Pero el tiempo pasó Mi cabello San Juan Mi cabello blanqueo Ya la vida se va Ya la muerte me llaman Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico Puerto Rico del alma Puerto Rico del alma Adiós Borinquen querida Adiós Borinquen querida Adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar tu querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A buscar tu querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Mi reina del palmar Mi reina del palmar En mi viejo San Juan ¡Gracias!